Se dio a conocer la selección mexicana para el Clásico Mundial y creo que la labor más importante para Rodrigo López era conformar un roster realmente competitivo para esta nueva edición del Clásico Mundial. Para muchos fue acertada la decisión de Rodrigo López de conformar un roster donde se vieran figuras importantes en las mayores mexicanos que están participando, pero también le dio oportunidad a jóvenes como Roberto Valenzuela, como el mismo José Cardona, que tuvieron una gran campaña en el invierno en sus equipos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y les da la oportunidad de estar representando a México. Por los tomateros de Culiacán, sin duda alguna, la figura más importante es Julio César Urias y no solamente como guinda, sino para todo el béisbol mexicano, él parece ser el estandarte de esta selección mexicana de béisbol que busca obtener mejores resultados a los que se tuvieron en el 2013 y 2017, donde no clasificaron de esa primera ronda y que, por supuesto, con este roster hace ilusionar a todos los mexicanos de que tendrán una mejor participación en este 2023. Sin duda alguna, Joy Meneses es otra de las figuras a seguir en este Clásico Mundial después de la gran campaña que tuvo con los nacionales de Washington, convirtiéndose en la figura más importante de este equipo en las mayores. Será un sueño más para Joy Meneses. También me parece José Urquidi que viene de ganar una Serie Mundial y que podría ser importante en esa rotación de abridores que tendría el mánager Benjamín Gil. Patrick Sandoval y Taiwan Walker también podrían ser de las figuras más importantes para el equipo mexicano en cuanto al picheo. Y en cuanto al bateo, Alejandro Kirk es una de las figuras que se habla mucho de él por lo hecho en la campaña anterior con los Blue Jays, logrando ser uno de los mejores ofensivos de las mayores en cuanto a la posición de catcher en la Liga Americana. Además de conectar 14 cuadrangulares e impulsar 63 carreras, podría ser esa pieza importante del line-up que tuviera el equipo mexicano en el Clásico Mundial. Nos hacen ilusionarnos para unos buenos resultados y, por supuesto, alcanzar lo mejor que ha tenido esta selección en Clásicos Mundiales.